ya saben que a veces cuando aplicamos estos esmaltes llenos de glitter son súper difícil removerlos simplemente con un algodoncito y removedor de esmalte lo que vamos a hacer es que vamos a reciclar voy a utilizar primero que todo un potecito plástico como este esto lo conseguí en el supermercado en la parte donde tienen todos los tarros para la cocina puedes utilizar cualquier potecito de este tamaño con más grande con tapa puede utilizar también esta esponja y esta esponja es la esponja la que me bañe en la que estaba utilizando la semana antepasada y bueno ya tienen la misma esponja por dentro sigue igual pero estas cositas de afuera y haciendo que no me tallan lo suficiente o como a mí me gusta entonces pues voy a utilizar la esponja que está adentro puede utilizar unas tijeras y voy a utilizar quita esmalte o remover de esmalte lo primero que voy a hacer es destapar esto para sacar la esponjita y si no tienen una cosita así para para reciclar puede ser cualquier esponja que tengan alrededor de la casa esponjita ya se ve usanita pero para mi proyecto me va a servir importante que nos quepa el dedo de esta manera y yo pienso que cortándolo por la mitad el tamaño perfecto para esto voy a utilizarla así y lo que voy a hacer es que voy a colocarla acá dentro de esta manera y luego ésta la voy a enrollar para que también me quepa digamos que así más o menos y la idea de esto es tener varios lugares por donde meter el dedo por ejemplo viene aquí lo puedo colocar por acá y lo puedo colocar por acá otra cosa que puedo hacer hagamos un caracolito lo voy a hacer para que tenga más pliegues la idea es que esto tiene que entrar aquí y nos va a dejar varios lo que le digo como un laberinto una cosita para poder poner el dedo en algunas varias partes prácticamente lo que necesitamos este poco de cameritos y como último paso es tomar el removedor de esmalte y agregarlo acá y así está más que suficiente no necesitan llenarlo hasta el tope aunque lo llenen hasta la mitad es mucho más que suficiente si ustedes ven que al hacer esto se regresa es porque tiene mucho entonces puedes agreguen un poquito para atrás ahora empezó a gotear y esto me dice que ya está bien no tiene tanto producto adentro como pueden darse cuenta utilice poca cantidad del esmalte del kit esmalte alrededor de unos dos deditos y ahora vamos a poner esto a prueba aquí tengo mis uñas medio pintadas porque estaba haciendo oficio ya necesito retirármela y la manera que voy a utilizar esto es simplemente poniendo mi dedo adentro un ratito y luego lo muevo un lado y a otro y miren sin necesidad de algodón sin necesidad de batallar tanto podemos remover nuestro esmalte ahora me dirán al cat y pero como haces con el martes el esmalte con escarcha simple vamos a colocar una uña con escarcha y la dejamos secar y regreso a hacerles la prueba bueno aquí tengo la uña que me aplique con el cárcel ya está sequita entonces lo que vamos a hacer es lo mismo así como hice con estas dos uñas voy a colocar mi uña vamos a colocarla acá la dejo ahí un ratito unos tres segunditos cinco segunditos y luego empiezo a mover mi mano de esta manera así mi dedo más bien y miren si bien que hay otro poquito más lo colocan en otro lado y bien súper rápido no necesitamos estar buscando algodones y buscando cosas si bien ustedes dirán pero se utilizó bastante quita de esmalte o remover de esmalte se utilizó pero les aseguro que esto le va a durar a ustedes al menos unos seis meses porque ya yo lo he hecho y ya yo lo he probado con este poquito esto le va a durar ustedes como seis meses quitándose el esmalte entonces están ahorrando muchísimo producto porque prácticamente el kit de esmalte no lo están botando con el algodón están ahorrando algodón y están borrando tiempo miren cuánto me tarde quitándome todo esto y esto es un esmalte que es satinado que a veces un poquito difícil de quitar entonces esto lo bueno de esto que pueden llevarlo en la cartera esto no se riega miren todo lo puedo guardar así por ejemplo se lo tienen en el bolso y lo guardan un rato si eso no se va a regar ahí está el producto el momento que va a utilizar simplemente lo estaba y ahí está listo para usarse yo lo que voy a hacer es que voy a colocarle aquí en un papelito el nombre vamos a la etiqueta removedor de esmalte si lo puedo colocar en la tapa lo coloco y si no lo pueden colocar en la tapa pues lo colocan aquí al lado y listo aquí tiene su removidor de esmalte portátil prácticamente sin utilizar algodón y reutilizable hasta que se seque incluso cuando esto se seque y ustedes ven de pronto que la esponja no está manchada porque a veces utilizamos colores negros y rojos y no está muy manchada pueden seguir agregando un poquito más de removidor de esmalte y utilizarlo hasta que ustedes lo consideren necesario o útil yo he tenido este puesto potecitos les digo que hasta hasta un año y ya los he votado porque yo si me pinto las líneas de colores fuertes entonces a veces se me manchan muy rápido pero bueno espero que les haya gustado mucho este vídeo si les gustó por favor regalame sus manitos arriba suscríbanse si aún no lo han hecho por favor compartan este vídeo si les pareció interesante si les pareció útil se les pareció que las personas que ustedes conocen puedan utilizar este tip tan facilito yo les mando mil mil besitos y cuídense mucho que yo les espero aquí en belleza pa y katy chao